Que te quiero tanto, que te quiero más Yo, que te puedo dar Yo te quiero tanto, ya no puedo más Vivo un desencanto, que te va a matar Que te quiero más, no puedo negarlo Me vas a matar Por quererte tanto Todavía más Yo te quiero tanto Una más, una más así Está grabando, está grabando papi, venga Está grabando los cacahuates Está grabando, ok? Está grabando Venga, solo, solo ¡Gracias! 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 Esa es la actitud Tú, tan linda y tan bella Yo, yo te quiero más Tú, tu cara es tan linda Yo, ¿qué te puedo dar? Yo te quiero tanto Ya no puedo más Yo te quiero tanto 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 No importa, no importa No importa, no importa Yo te quiero tanto Yo te quiero tanto Yo te quiero tanto